Alcácer, se viene Alcácer, lo intenta... Gol, 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 gol... Gol del Valencia... Golazo de Paco Alcácer, dedicatoria al cielo, sí señor, por supuesto, a tu padre, ahí está el gol, el golazo de Paco Alcácer, para levantar Mestalla, marca el Valencia, marca Alcácer, Valencia 1... Milán 0. Talento, calidad, qué fácil lo vio, increíble, ya lo cantamos quizás antes de tiempo, además la sutileza de meterle en peine exterior, para que la rosca vaya siempre contra Diego López y no pueda apenas hacer nada, increíble. Eso es el detalle Marcos, no golpea con el... Goló Diego Alves, pero no llegó, tocó el palo, gol, golazo también del Milán. 28 de la primera parte, empate al equipo rossonero. El equipo de San Siro, como la pega onda de lo que decíamos antes, puede que ya no corra tanto, que ya no se mueva tanto por el frente de ataque, pero desde luego el toque lo sigue manteniendo. Valencia 1, Milán 1. Ejecución perfecta de la estrategia, yo creo que no tiene razón Diego Alves cuando se queja, creo que se coloca una barrera de jugadores, el golpeo y la visión, pero enseguida se salen todos del fuera de juego antes del golpeo, yo creo que perfecta la ejecución. Es que ahí, aunque la norma haya cambiado, pero Marchena ahí, tampoco se puede interpretar que estén estorbando al portero, interviniendo en la jugada, porque ellos salen. Si no es claro, ahí Rodrigo, Rodrigo otra vez contra Albertacci, viene la ayuda al Saragui, gana espacio. Rodrigo, Rodrigo, gol, 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 gol. Gol del Valencia. Insistió hasta conseguirlo Rodrigo. Esta vez no perdonó, llegó a tocar Diego. El jugador muy rápido, ha esperado la jugada en el momento justo, los dos defensores y si rápido ha salido más rápido, ha disparado a puerta. La verdad que está ganando su duelo con claridad Albertacci, tanto en distancia corta como en distancia larga. Ahí la ayuda defensiva del Saragui es blandita, igual que la marca de Albertacci y yo creo que... Tiempo posterior a la estirada, es decir, sale repelido y cuando va hacia portería Joel ya se había tirado, había tirado un primer amago ahí.